El día de ayer fue salvo a los lados, nuevamente en Ecampurso, en otros municipios, no se dio alta diferencia y en el robo de vehículos, ustedes han visto, así como han estado robando algunas ciudades, también se han ido recuperando varias, este día también tuvimos un bajo en estas sanciones de delincuencia y creo que la coordinación con todas las instancias y con todo el seguro ha ido avanzando. ¿Puedo mencionarnos el cuento? ¿Cuánto ha descendido? Los porcentajes nos está dando el vocero, quien hace un balance mensual y corresponde al profesor de este grupo de participación, establecer el saludo y lo de esas necesidades. ¿Usted va a inaugurar un instante de cocina para tener la primera temporada de cocina? Sí, efectivamente creo que era una instancia muy necesaria, que se había declarado en su constitución, en su estructura, que es una agencia especializada contra delitos cometidos a turistas. Esa es una agencia, en su estructura, que van a buscarse a hacer acciones de corrupción, de robo y de cualquier otro tipo de acciones que pudieran ocurrir en contra de que las convicitan, en contra de que los visitantes encuentren un espacio de energía al recorrimiento de lo que pudieran haber sufrido en esos puntos turísticos. Por ello, independientemente de que será una agencia investigadora, también estarán escritos elementos de la policía ministerial que hemos seleccionado por el propósito de que puedan tener una respuesta oportuna ante estos procesos que puedan ocurrir. Vemos que la tercera se extorsiona demasiado al turista a través de algunos policías viales y estamos abriendo un espacio, es el interés del gobernador, que nuestros turistas se vayan con la mejor impresión de Acapulco y tenemos que parar todo intento de gestión que vengan a generar un menoscabo en la imagen, en la prestigia de nuestros destinos turísticos. Esa ha sido una decisión del gobernador que estamos atendiendo con toda responsabilidad. No tiene nada que ver con la distancia administrativa que depende de la Secretaría de Seguridad del Estado, que es la procuraduría de los turistas. Esta es la que hablemos de inaugurar, que es de investigación ministerial. ¿Cuál es la propuesta que tiene usted como aprobación para la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad del Estado? Bueno, es la agenda de la próxima conferencia nacional de procuradores de los turistas en el país, que se acaba desde el gobierno de Acapulco. por el momento de la Secretaría de Seguridad del Estado Ucomienda por el tiempo con la Secretaría de Seguridad del Estado de Seguridad del Estado de Seguridad que puedan ser aprobadas para poder mantener una exigencia de profesionalismo. Ya está en la agenda, vamos a conocer anteriormente el destino de esta propuesta, pero quiero decirles que la Procuraduría General de Justicia en el Estado está en el concierto nacional haciendo las propuestas que no se condenan a la justicia y espero contar con el apoyo de todas las propuestas de los Estados para que podamos llegar a esta propuesta. Vienen Procuradores, vienen los secretarios del país, vienen la Secretaría General de Justicia y la Secretaría General de Justicia que estamos estableciendo las mejores posiciones para la celebración de esta conferencia nacional que nos permita la misma transmitir confianza a la sociedad en la que estamos en este momento. Creo que se abordarán temas de lucha y de vacancia para la gestión de justicia y creo que estamos en el mejor de los ánimos y con todo el apoyo del gobernador del Estado para la celebración de este mes. ¿Cuándo es el 23, 24 y 25 de noviembre de este año? ¿Cuál es el caso de Luis Reyes? ¿Cuál es el caso de Luis Reyes? Bueno, está en manos del Congreso desde el momento. El día de hoy aportamos de nuevo a sus convenientes que en esta representación mundial esperamos que se quede firmemente demostrado que hay razón para representarse en este acuerdo y poder organizar las instituciones y en su caso hacer la presentación de los jueces existentes para que se determine su situación. No, yo creo que no tendría la intención. Yo creo que en un régimen directo tenemos que publicar la ley. Tenemos que publicar la ley. Desde que hicimos el tratamiento de los jueces, íbamos con toda la confianza de que se generará nuestra solicitud y creo que es el elemento que tiene. ¿Pero qué procede en esa forma? En la industria, bueno, así podría ser. En el mayo, soy el reporte de los que vienen de tener legislativo y esperaremos el resultado de este acuerdo. ¿Pero cuesta sobre el helicóptero? ¿Qué me puede comentar? Bueno, es un aparato que ha permanecido en tierra, que no está cumpliendo con los objetivos de vuelo, que no es viable para operarlo y para realizar los objetivos que se han adquirido. Yo creo que la patrolería, la patrolería de la patrolería pública hagan los tragos de su salida para empezar su bien. Pero obviamente es una aeronave que no cumple las solicitudes como para que entre la policía. ¿De poder resarcirse este daño sería mejor que se nos pudiera cambiar esto por un mayor presupuesto? Yo creo que ya las negociaciones o las decisiones más suminientes se acomodaran en su comunidad. Ahorita es integrar totalmente las irregularidades a fin de que se para hacer la coordinación ante la autoridad. ¿Qué pasa con el gobierno? Yo soy un procurador de tierra. Yo soy un procurador que pisa firmes. Me ajusto a las condiciones de trabajo, siempre buscando en el a lo recortado necesario. Señor, en cuanto a política, ¿qué costura? ¿Qué costura cambian el mundo? Bueno, yo me prometo para la vista en receso con el cargo que estoy ocupando. Sin embargo, el hecho de estar procurador no me inhibe en cuanto a los comentarios que me llaman en el gobierno de la policía. Yo estoy muy satisfecho porque no tengo un propósito que no vaya a pasar en este nuevo territorio de la vida nacional. Tengo mucha confianza en que vas a ver a valorar una propuesta a favor de la sociedad. Y creo que fue un proceso terzo que viene a generar mucha confianza en la PNB y en los partidos cualitados en este proyecto de la derecha. Porque ya se llaman. Yo creo que algunas corrientes no simpatizan demasiado, pero creo que con responsabilidad habrán de sumar eso. Y si no se suman, se me ocurre. Procurador, este administrador se va a ser ocupado a un cargo de acción jurídica. Yo no creo que tenga yo que amarrarme al camino de esa naturaleza. Creo que debe ser sensible que eventual candidato a las fuerzas progresistas y dirigirse a todos los sectores de poder y a todos los sectores empresariales y a todos los sectores populares con el respeto necesario para poder tomar. ¿Crees que la llegada de nuestros sectores un candidato imprena ya el proceso que el PRD iba a continuar de las escuelas para que el candidato de Guerrero para las artarías o se va a ir en los tomates cuatro días? Me parece que son asuntos de diferentes niveles. Creo que en Guerrero tenemos que iniciar un proceso eterno que genere confianza, que muestre la naturaleza en los liderazgos y de los grupos y que se anteponga ante cualquier interés del grupo o personal el interés del partido. Creo que el PRD restante su última oportunidad ante el pueblo de México y ante los sectores. Creo que si no nos sabemos comportar, estaremos cerrando una opción como fuerzas de izquierda que resisten para el país. Me parece que la sociedad tiene derecho a intentar con gobiernos de izquierda ante un centro que demostró ineficiencia para gobernar y una derecha que no terminó de armonizar la vida productiva del país. Creo que es una opción, una tercera opción que debe valorar el pueblo de México, pero saberlo nosotros, conducir para que podamos obtener esa confianza de la sociedad mexicana. Procurador, ¿vas a aplicar la presidencia de la sociedad mexicana? ¿Perdón? ¿Vas a aplicar la presidencia de la sociedad mexicana? Yo me promulso en este momento como un soldado del gobernador y esperaré las condiciones para poder tomar una decisión. Procurador. El tema de la responsabilidad de 정도a de la sociedad mexicana y de la naturaleza mexicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así otros sectores también están regresando a mirar nuestros destinos turísticos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, señor Adolfo. Procurador.